¿Este para quién es? Dice Juan Juan de número 1 o Juan? Juan Papi A ver, ¿no hay suéter? A ver, vamos a ver el bigger one A ver, ¿de quién es el bigger one? A ver, ven Sue ¿Quién es este? Opa Papi ¿Qué dices? Show a mí A ver, open it Mira A ver A ver A ver ¿Qué iba a hacer? A ver ¿Qué es? A ver, ábrelo, ábrelo bien ¿Qué te trajo Santa Claus, eh? A ver ¿Qué te trajo? A ver ¿Qué te trajo? A ver 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 Aquí Aquí A ver A ver A ver Espera, yo lo hago porque el piloto es barato. Mira aquí. Mami, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Estás feliz? En el helicóptero y el policía. Y el policía, y el... Y él se le hagan. Y él se le hagan. Y él está llegando. Mira, papi tiene que ir. Mira, papi tiene que ir. Está ahí, tiene el papel de ese. Uh-huh. El policía... Mira, lo trajo el Amazon. Y en el policía. Mira, mira, mi turno. Tres. Mi turno, mami. Mira, mi turno. Mira, acá. Mira, aquí. Mira, aquí hay un árbol. Para mí. Mira, aquí hay un árbol. Mira. Mira, mira. Mira, mira. forty. Mira, mira. Mira, otra. 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 Mira, mira. Mira, mi turno. La vez. Mira, mi turno. ¿Una cámara para el carro? 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 Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están? No las había saludado. Hoy es Navidad, es 25 de diciembre del 2018. Ya van a ser las 12 del día. Ya no me levanté hace ratito. Ya abrimos los regalos, ya les enseñé. Vemos que ahora toca recoger todo el cochinero. Casi eran puros regalos de Juan Bueno, todos teníamos un regalo Los niños tenían uno cada uno Y yo tenía Los regalos míos Que me compró Juan y los niños Y Y Juan de ayer no quiso abrir Nada de esos regalos que le dieron Eso todo se abrió, ahora pues no tenía muchos Y pues sí Dejen Termino de recoger este cochinero y taras Muchichas Seguimos aquí todavía acomodando los regalos Ya es bien tarde yo creo No, es que estaba mirando la ropita que le regalaron a Zoe Y ahí hay un trajecito Bueno, todo está bien bonito, pero Este me gustó bien mucho porque Miren, déjense Miren, le regalaron Es un trajecito Son sus leggings así, normalitas, grises Y viene con su Con su suetercito vestido Así Y Viene Con el pantaloncito para su muñeca Y con su suetercito para su muñeca Para que anden igual Y eso es bien bonito No sé dónde se lo comprarían También tiene La otra vez mi mamá en su cumpleaños Le regaló una Una pijama, una bata Y para su muñeca Y para su muñeca traía otra Bata Igual Pero esta así ropita como para salir No la había visto Muy linda Lo voy a Les voy a preguntar dónde lo consiguieron Para Para buscarle más cositos Para que tenga Igual Que su muñeca Y bueno Déjenme sentir Una vez que no le he regalado Le regalaron Este suetercito No sé si venga con un pantalon Le regalaron Este suetercito Es así como peludito Está bien calientito Le regalaron este saquito Chamarra Es cuadrado Así Tiene el cuello de borrega Está bien bonito Y luego me gusta Porque está bien livianito No es tan pesado Entonces para ir Uy le regalaron esta Juan tiene una igual Bueno Similar Es de mezclilla Está bien bonita Y luego Creo que le regalaron Dos mallitas Así como Como para hacer ejercicio Según Creo que acá Mira otra Aquí está otra Claro Una rosa Y una Negra De la Nike Y venía Este pantaloncito Es que ya no sé Ni qué venía Con qué Porque Está todo revuelto Le regalaron Este pantalon Es como Leggings Pero Más grueso Y otra Mallitas Leggings Este yo creo Que viene con este Porque traen el mismo color La blusita Trae un gatito Shine bright Little one Y este Se lo regalaron Con otro Con un pantaloncito Que trae El Mickey Mouse Y la chamarrita También Es que ya lo colé Y Este chamarrita La marca North Face Bueno No importa la marca Pero Esta marca Está padre Porque están bien calientitos Y bien ligeros Para ellos No está nada pesado Este también está bien bonito Y es así peludito No sé si pueden notar Suavecito Y calientito Me regalaron Este chalequito Está grueso Lentito por dentro Y A ver Este vestido Es un vestidito Ya para cuando ha dado calor Está grande Está ya cuatro Y aparte Le regalaron Un paquete De calcetines Unos corpiños Yo no sé para cuándo Está muy chiquita Y un paquete De calzoncitos Oye esta muñequita Chiquita Y su papi Le quería comprar Unas mochilas O le agarramos Esta mochilita No no sé Se cierran los ojitos Y no más Eso Y aparte Le regalaron Pues sus juguetes Tiene ese Como carrito Donde vende comida Y aparte Nosotros Le regalamos Una cocina No sé Onde vamos a meter Tantas cosas Y aparte ¿Qué más se regalaron? Ahora Le regalaron Una Barbie Y la que les enseñé Hace rato O un jueguito De té Un jueguito Para hacer galletas Muchas cositas Los voy a cambiar De rato Porque vamos a ir A la casa De mis suegras Otra vez Y a ratito Las veo I want to make Huevo Pizza ¿Vas a hacer huevo Con pizza? Eh I will work Other hats Other cookies And One first Ok Bye Bye 125 ¿Qué es lo mismo? El combo No hay No hay No hay No hay No tienes Ningún tío Pero si lo quiere Comprar separado O junto No hay más números Yo creo que había más Nomás Mira ¿Qué es eso? Es que Juanito Agarra una placa Así De No Es chico ¿Qué es para yo? So cute ¿Qué estás haciendo Zoe? ¿Qué está haciendo Zoe? Busco ¿Y le vine aquí Con las chinitas Del manicure? ¿Y si tiene 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 los ojos? Carla Pucha El abaniquito Más para dentro Y a la manilla ¿O así es? Ajá Es que le tiene Que apachurrar Ella Pero está duro Pucha 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 Más para dentro Mételo más para dentro La ropa nueva Te ves tan hermosa Zoe Pinta tus uñas Y luego tienes las uñas bien grandes Como bien Mucha uña Cuadraditas así como tú No, no le subas arriba Porque qué tal que si no te hace ¿Compraste? 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 Squat 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 Así como Kevin Soit Soit Oh, ¿ya borracho? Yeah Haces squats así como Kevin Squat Squat Soit And this Soit 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¿Eso es? ¡Ja! ¡Es cute! ¡Mira esa! ¡Oh, tiene musiquita! Como que acá está más grande de las casadas, tiene más bonita propiedad. ¡Ahí está! ¡Tiene muchas luces! ¡Ah, está acá! ¡Es la casa de aquí! ¡Es cute! ¡Está chido esta casa! ¡Eso es cute! ¡Hola muchachas! ¡Buenos días! ¡Hoy es! ¡Domingo 30 de diciembre del 2018! ¡Y andamos ahí! ¡Cállate! ¡Ay se me toló la ura! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Guachi! ¡Pues no lo mires! ¡Mira otra cosa! ¡Vamos en camino a Sacramento! ¡Vamos a ir a visitar al primo de Juan! ¡Dale! ¡Qué te molest! ¡Y bajar a toda su familia! Amor, ayer salimos, nomás que se me olvidó. Llevaba la cámara, pero no traía la tarjetita de memoria y no grabé. Ayer fuimos a visitar también a unos... A un compañero de trabajo, Juan, amigo pues. Y fue mi concuño y mi cuñada y sus niños, somos todos. Y ahora vamos todos también, nomás. Ahora va mi suegra, mi suegro, mi otra cuñada y su novio. Y pues sí, vamos todos, vamos a visitar gente porque ya se va a acabar el año y no los visitamos en todo el año. Bueno, no, nosotros no. Bueno, nosotros nunca hemos ido a visitarnos a su casa. Y ya tienen varios añitos que se movieron para allá. Antes vivían más cerquitos de nosotros, pero también más lejos. Y pues sí, hemos estado toda la semana encerrados en la casa casi. Y el viernes en la tarde nos habló mi cuñada que tenía ganas de salir. Que ponemos a visitar a alguien que ya se va a acabar el año. Y pues sí. Nos fuimos a visitar a unos amigos y ahora unos... Sí, mi amor, una ambulancia. Vienen los niños y aparte vienen mis sobrinos. Y allá atrás vienen otros dos, nomás que no se ven. Porque ahí en la otra camioneta va más gente y no cabían. ¡Muy tú! ¡Muy tú! Oye, es el último, dijo a lo Juan que les dije, porque era el último domingo del año. ¡Muy grande! Y mañana es el último día del año del 2018. Y el último lunes. Y el último lunes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquilla, se me hacían tan largos los días, los años. Cuando estaba más chica que... Bueno, antes de los 15 años, yo ya quería cumplir 15 años, ¿verdad? Contaba los años que me faltaban para los 15. Y ya me hicieron mi quinceañera y todo. Y no, pues ya quería tener... Como me vine a vivir a Estados Unidos a los 14 años. ¿14, 15? Ah, pues yo ya quería aquí cumplir 21 años para poder salir y... ¿Por qué no me dejaban salir casi? Sí, tenía mucho. Bueno, no. Me casé a los 18. Bueno, ya quería estar más grande. Al principio quería poder manejar. Y ya, como que todo eso. Pero después de que cumplí 21 años, se me ha ido el tiempo tan rápido. Muy rápido. Bien rápido. Ahora sí se me está... Me está haciendo viajar muy rápido. Ya tengo 31. Hace 10 años. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Quiero que le cambie la música. ¿Qué te pongo? Según yo le pongo música que piensa que le va a gustar y no le gusta mi música. La voy a poner puras de... ¿Qué te pongo? Estás escuchando mis niños. Estás escuchando mis niños. ¡Eh! Oh, chido. ¿Qué te pongo? Me voy a poner puras de... ayer le quería poner una de Ana Gabriel pero dije nada me va a decir que esa música no, si me gusta pero si para ti no es buena y si me gusta bueno tenía tiempo que tenía ganas de escuchar a Ana Gabriel es que esa señora ya no se concienta y no viene o si vendrá Ana Gabriel? Ana Gabriel vamos entonces me acuerdo que suía mucho y ya pero se retiró temprano necesito conectar tu teléfono a la camioneta no necesito apagar el mío entonces ella se va a conectar se apaga el teléfono la felicidad de Juanito es traer a sus primos tabletas no y todos vienen en el iPad todos traen su tableta es como si ni trajera unos niños dicen que se vayan a ver con ustedes para que les pongan un amigo se distrae más bien vamos a poner los audífonos escuchamos más pero no se puede ver los audífonos nomás funciona para la móvil pero no se puede ver que se vayan a hacer no se puede ver no se puede ver que no se puede ver no se puede ver no se puede ver ahorita los he hecho una vez una vez ya hace muchos años salimos de J Juan y traía ya unos lentes y estaban bien sucios de las lentes de sol y dije ah los voy a limpiar y traía de ese sanitizer para las manos, no sé cómo se llama en español, es el líquido que es como alcohol para desinfectar las manos, pues que les echen, ah si se limpiaron miren limpiecitos mis lentes y de repente le digo a Juan ay como que mis lentes están rayados y ay como que mis lentes están rayados y que me los quito cuando se estrellaron todos los dos se estrellaron completamente, yo creo que el sanitizer los daño, no sé qué les pasó pero a poco el spray que les echa para limpiarlo no tiene alcohol no, no tengo dinero 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 no puedo poner el gas no hay eso que lo haces se llamó la tecnología pero si le apague al mío el bluetooth, ¿cómo va a ser conectado? dejen conecto viendo la música y yo también en este momento no Bernard p anti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!